Vamos a la información local y el día de ayer dio inicio la segunda semana nacional de salud bucal pero debido a los hechos ocurridos en los últimos días han pensado en extender la semana que se inicia oficialmente esto para lograr las metas que se dieron a conocer por el coordinador de salud bucal de la tercera jurisdicción sanitaria José Rafael Pérez Sí, mire, esta semana se lleva a cabo dos veces al año, esta es la segunda, la primera es en abril, la segunda es en este mes de noviembre se lleva del 8 al 12, regularmente en esta actividad que llevamos a cabo, es una actividad que siempre está implementada pero la incrementamos en esta semana visitando al mayor número posible de kinders y de primarias esto consiste en implementar el esquema básico de salud bucal, que son enjuagatorios de floruro, técnica de cepillado instrucción de uso de hidro dental, la cavidad oral, se implementa más que nada, es como una manera preventiva para los niños el día de hoy los muchachos de aquí abajo fueron a visitar algunas escuelas, ahorita no tengo la lista pero si han ido lo que pasa es que tenemos la lista de las que van a ir pero igual, en algunas escuelas no hay clases o en algunas escuelas hay pocos niños entonces tenemos que checar bien eso para poder sacar adelante la meta aquí en esto también están participando el colegio de odontólogos de Matamoros, la universidad de Matamoros con la facultad de odontología el instituto odontológico y el DIF, también nos están apoyando en esta labor para poder complementar la meta y el instituto odontología y el instituto odontología y el instituto odontología y el instituto odontología y el instituto odontología